¡Hola! Bienvenidos a The Crafty Casa. Si son nuevos a mi canal, bienvenidos. Mi nombre es Chanely y para los que no, pues muchas gracias por seguir volviendo. Hoy tengo un sorteo. Es el primer sorteo en mi canal y lo estoy haciendo en agradecimiento para esas personas que me han seguido desde el día número uno de mi canal. Y también para que me ayude un poquito a crecer mi canal porque a mí me encanta ver ese tipo de sorteos, pero para poderlos hacer necesito estar creciendo en mi canal. Así que las reglas para entrar a ese sorteo van a ser que necesitas estar suscrito a mi canal de YouTube, necesitas compartir este video, necesitas ir a darle like a mi página de Facebook. Y cuando termines de hacer todo eso, quiero que vengas y comentes aquí abajo en los comentarios de que ya lo hiciste. Y en cuatro semanas exactamente yo voy a anunciar el ganador cuando yo voy a elegir a las personas que hicieron todas esas cuatro cosas. Y yo las voy a echar en alguna cajita o algo y voy a sacar el que gane y lo voy a firmar para que haya pruebas que siguen a esa persona. No va a calificar para si estás fuera de Estados Unidos, solo va a ser para personas en Estados Unidos. So sorry. Pero eventualmente a lo mejor se puede hacer algo que puede hacer como en otros países, pero por ahorita nada más en Estados Unidos. Así que dejen de empezar con este sorteo. Las cosas no son súper caras, no es nada... ¿Me entienden? No... Lo que cuenta es... Es el corazoncito que uno tiene para hacer estos regalitos, ¿eh? Entonces déjenme y les muestro las cosas que voy a estar regalando y disculpen todo esto. Like, este pelo es tan cruel. Me estoy enfermando, no me siento ni a mis ojos, están todos hinchados. I don't know, ¿qué es eso? No sé, like, I'm just like... No sé qué es. Ok, so. Lo primero que voy a empezar son... Estas esponjitas de Real Techniques. Todo esto va a ser cosas como de belleza. Yo sé que mi canal no es de belleza, pero para mí la belleza es algo muy importante. Yo me maquillo, me canto maquillarme el pelo, todo eso es... No, me encanta. Entonces, como para que tú te puedas mimar tú misma. Y si no, a tu esposa, a tu hermana, a tu mamá, a quien sea. Si eres hombre, no importa. O sea, vas a encontrar que regalarte. Entonces, voy a empezar este set de dos esponjas de Real Techniques. Real Techniques es la marca favorita mía de esponjas para mi maquillaje. Y este set viene dos esponjas y viene con su estante aquí. Así que tú las puedes sentar en tu vanity y vas a tener tu stand ahí para que se sequen. Conveniente, ¿no? Lo siguiente es este juego de brochas de Juicy Couture. Y es un set de tres brochas y son doradas. Aquí tiene transparente y tiene como glitter, como dorado glitter. Y la brocha en sí es blanca con un poquito, como un rosita bien, bien suave. Y se me hacen bien, bien, bien bonitas. Y ya, esta es la siguiente cosa. Los siguientes son estas mascarillas que se llaman sheet masks. Yo las he comprado en Walmart o en otras tiendas. Y me las aplico después que me lavo la cara antes de irme a dormir. Y al otro día mi cara se siente como bien fresquita, como más, con más vida. So, compré estas en Marshall's Go, TJ Maxx. Y son de manzanilla y se supone que suavizan la piel y ayudan a calmar la piel. Son de, son para todo tipo de piel. Si tienes piel grasa, piel seca, estos son para todo tipo de piel. Y es algo como para que relajes tu piel, ¿no? Lo siguiente es esta velita. Esta velita sí la compré en Dollar Tree. Pero se me hizo bien, bien bonita. Y tiene como un aroma bien ligero, como a rosas. Y así como de decoración, ¿no? Nada más así como ponerla de decoración de tu vanity. O yo no sé por dónde la quieras poner. Pero se me hizo bien bonita. Lo siguiente que compré fue esta taza. Yo colecciono tazas. Y me encanta el café. Entonces, veí como que, hey. Que aquí no le va a gustar una tacita de estas, ¿no? So, encontré esta tacita. Se me hace como si fuera, como si hubiera sido hecha a mano o algo así. Yo sé que no es hecha a mano. Pero pareciera que es hecha a mano. Y como para el té o el café o lo que si no te gusta el café, pues para el té. Y dice una taza de pasión, ¿no? Así. A cup of passion. Y se me hizo cute. Lo siguiente es que ya ahorita en el otoño y el invierno ya mi pelo se empieza a resecar. Y yo sé que el tuyo también se va a empezar a resecar. Entonces, yo voy a salir y compro estas mascarillas hidratantes para el pelo. So, voy a incluir dos también en este giveaway. Nada caro. Solo mascarillas hidratantes. Y lo último de este sorteo va a ser este espejo que es lo que más me ha emocionado de todo el giveaway. Este espejo es un espejo que tiene su propia luz. Aquí como de Halo. Y es de la marca de Con Air. Y aparte de todo, lo puedes colgar o lo puedes parar así en tu body cuando te haces tu maquillaje o donde sea. En una mesa, lo que sea. Y también tiene un lado del espejo que tiene como magnificación. Entonces, te ve más como grande la cara para que te veas cada porro de tu cara. Que a veces como que te asustan, ¿no? Así me veo. Pero, yeah. Eso fue lo último del giveaway de sorteo. Entonces, como les digo, les voy a repetir las reglas. Regla número uno, tienes que suscribirte. Regla número dos, tienes que compartir mi video. Seguirme en Facebook, The Crafty Casa. Venir y comentarme aquí abajo de que ya entraste a sorteo. Y en cuatro semanas, yo voy a anunciar la ganadora o el ganador mientras que estén en Estados Unidos. Y pues, eso es todo. Las quiero mucho. Muchas, muchas gracias por su apoyo. Yo los veo la próxima semana. Y que tengan una gran, gran semana. Los quiero y hasta luego. Chao. Chao.